Bueno, ya les contábamos en nuestro resumen que sigue la tensión en Medio Oriente. Ayer hubo al menos 24 muertos, entre ellos, según las fuentes palestinas, nueve menores de edad por un bombardeo en la franja de Gaza. Queremos hablar de la tensión entre Palestina y Israel. Estamos en contacto con el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Rodrigo Carmi. Gracias por el contacto, Rodrigo. Muy amable. Gracias a ustedes por la entrevista, Sebastián. Rodrigo, bueno, vemos un recrudecimiento de las tensiones, no es que se hayan ido nunca, sino que un recrudecimiento de una relación entre palestinos e israelíes que tiene larguísima historia. Pero nos gustaría saber qué es lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué vemos un recrudecimiento de la violencia, de los ataques motos allá en la zona? Bueno, yo creo que básicamente hace dos semanas atrás el informe de Human Rights Watch dejó bastante claro ciertas condiciones y ciertas causas que están de alguna manera explicando lo que está sucediendo ahora, ¿cierto?, justamente en la zona de Jerusalén Este, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con el establecimiento por parte de Israel de una política de aparte, institucionalizado, particularmente en los territorios ocupados, ¿cierto? Y donde Sheikh Jarrah, ¿cierto?, un pueblo, ¿cierto?, un barrio palestino, ¿cierto?, ha sido permanentemente objeto de asedio por parte de los colonos israelíes, ¿no? Y que son colonos israelíes que no actúan aisladamente, sino que responden a una política institucionalizada que tiene el Estado israelíes hace décadas, ¿cierto?, y un sinnúmero de organismos de derechos humanos, Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, activistas, etc., ¿no?, han denunciado permanentemente y que incluso hace dos semanas atrás, como te comentaba, ¿cierto?, la organización Human Rights Watch ha subrayado permanentemente la idea, ¿no?, el establecimiento institucionalizado de una parte y persecución que, como todo el mundo sabe, ¿cierto?, desde el punto de vista del derecho internacional, eso implica, ¿cierto?, el establecimiento de crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Israel sobre la población palestina. Es decir, es una política sistemática que tiene Israel, ¿cierto?, de expandir territorialmente su fuerza, su despliegue, su territorio, ¿no?, cuestión que no ha cesado desde 1948 en que se, digamos, se establece, por así decirlo, una política de colonización que se ha mantenido intacta hasta el día de hoy. Rodrigo, sí, esa política, eso es lo que te iba a comentar, se extiende desde hace mucho tiempo, ¿por qué ahora ha abierto un nuevo espacio de conflicto o ha agudizado el conflicto? Bueno, básicamente porque desde que Gaza, particularmente, ¿no?, que hay un bombardeo sobre Gaza y un asedio permanente sobre Jerusalén Este, ¿no? Por un lado, Jerusalén Este ha sido objeto de tensiones muy importantes, sobre todo desde el año pasado, o al año antepasado, ¿cierto?, cuando la administración de Donald Trump firma los acuerdos del siglo, y en los acuerdos del siglo, donde se establece una alianza estratégica, por así decirlo, entre Estados Unidos, Israel, Egipto y las pedromonarquías, ¿cierto?, precisamente para invisibilizar, ¿no?, y finalmente poner punto final a la cuestión palestina, negándola sistemáticamente, ¿no?, justamente una de las políticas que establece Trump ahí, y que le siguen varios países a nivel mundial, es el cambio de la embajada norteamericana desde Tel Aviv, ¿cierto?, a Jerusalén Este, como un signo del apoyo irresoluble, ¿no?, incondicional, de la administración norteamericana a las políticas israelíes expansionistas, ¿sí? En segundo lugar, un detalle que es importante, un detalle que es importante, el año 2000, también la zona de Jerusalén Este, ¿ya?, fue objeto de lo que se llama la segunda intifada, que es un levantamiento popular palestino, ¿cierto?, y que fue fundamentalmente provocada e instigada por el contexto de las elecciones israelíes en las que estaba Ariel Sharon, ¿cierto?, como candidato que termina triunfando en ese momento, y Ariel Sharon pasó a la explanada de Al-Aqsa, ¿cierto?, provocando, digamos, al sinnúmero de palestinos que habían ahí, ¿cierto?, y prometiendo que Israel finalmente iba a terminar por conquistar esa zona más temprano que tarde, ¿no? Entonces, la zona de Jerusalén Este me parece que tiene una historia, digamos, de disputa muy importante y donde Israel no ha cesado los esfuerzos en terminar por capturarla para su propio territorio, digamos, ¿no?, y eso ha implicado la confiscación, la expulsión, el robo, literalmente, de viviendas palestinas, ¿cierto?, tal como lo estamos contemplando hoy día, ¿no? Sí, y Rodrigo, entonces, nuevamente, a partir de hechos bien específicos como los hechos de violencia que se han visto ahora, volvemos inevitablemente a temas de fondo y de larga data, lo que hace más difícil resolver los problemas en el corto plazo, entonces. Así es. O sea, mira, hay que ser bien franco aquí, Sebastián. Es cierto que es un conflicto de larga data, pero un conflicto de larga data que está circuncrito, ¿no?, a la historia del siglo XX, particularmente a la historia de la colonización europea, ¿no?, de distintas partes del mundo, donde el proyecto sionista, ¿no?, que se instala desde antes de 1948, pero se consolida en 1948, es una parte significativa de ese proyecto. Es decir, es una historia de larga data, pero que tiene, por lo menos, 73 años de historia y que se circuncribe, ¿cierto?, a este proyecto europeo, ¿no?, de corte sionista que se instala, particularmente, en el territorio palestino y que no ha cesado de expandir permanentemente su frontera y, por lo tanto, este no es un conflicto, ya, de naturaleza milenaria en que los judíos y los árabes siempre serían enemigos por naturaleza o por religiones o por causas étnicas. Este es un conflicto territorial de carácter colonial, ¿cierto?, que se asienta particularmente, ¿no?, desde principios del siglo XX, pero que se cristaliza en 1948 con la creación del Estado de Israel impulsada por las potencias occidentales. Rodrigo, respecto a lo que está ocurriendo por estos días ahora con este ataque, lo que dice el gobierno de Israel es que ha respondido al ataque que ha recibido con el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza, ¿no?, que hay un ataque y que ellos han respondido a ese ataque. No que hayan sido los judíos o el gobierno de Israel en particular el que haya atacado primero a territorio palestino, pero nuevamente eso nos lleva a otra discusión respecto a la forma en la que se dan esas relaciones en esa zona en particular y a quién, en el fondo, responde al ataque del otro. Desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con esos ataques específicamente, han muerto 24 personas en la franja de Gaza, bueno, hay preocupación evidentemente por ese hecho en particular, por la violencia que se está generando ahora. ¿Cómo se puede resolver ese punto específico ahora en ese contexto? La ONU ya ha advertido sobre la preocupación, pero sabemos que no es fácil intervenir en este conflicto. Claro, yo no sé cómo resolverlo, eso tendría que resolverlo sobre todo la dirigencia israelí y la comunidad internacional que presione. Pero lo que te puedo decir yo es que en términos analíticos, Israel primero siempre lanza el discurso victimizante de que ellos no han hecho nada, que ellos están ahí simplemente y que son objeto del ataque de una organización que ellos califican como terrorista, que es el caso de Hamas. Pero efectivamente hubo ataques de cohetes a territorio israelí, ¿no? Claro, por eso te estoy diciendo. Pero yo creo que aquí hay que contextualizar bien el asunto y entender que si estamos frente a una situación colonial, existe la diferencia jerárquica, la diferencia de poder, entre el colonizado y el colono. Y en este caso Israel es el colono y es el que tiene la fuerza, es el que tiene el uso de la fuerza, es el que tiene el uso, digamos, por así decirlo, de las prerrogativas jurídicas, políticas, armamentistas, ¿no?, que le han permitido expandirse territorialmente durante los últimos 70 años por el lugar, ¿no? En cambio los palestinos han sido asediados, no solamente por Israel, sino también por el silencio sistemático de gran parte de la comunidad internacional y de los propios países árabes. Hay que denunciarlo, así como también, ¿cierto?, de la impotencia, evidentemente, de la autoridad nacional palestina, que en realidad es parte del problema de los palestinos y no parte de la solución, ¿no?, de la liberación del pueblo palestino, ¿no? Eso hace mucho rato que el propio pueblo palestino tiene perfecta conciencia de que la autoridad nacional palestina obedece a los intereses israelíes, ¿no? Entonces, en esta diferencia jerárquica, a mí me parece que los únicos que pueden alegar legítima defensa son los oprimidos, son los que son objetos, digamos, son los colonizados. En este caso, digamos, la legítima defensa de lanzar misiles, que no tiene ninguna comparación ni cuantitativa ni cualitativa con el asedio armamentista que Israel ha impuesto en Gaza en las últimas becas, ¿no?, no tiene ninguna comparación, ¿no? Es decir, estamos frente a una diferencia entre David y Goliat, pero invertido. Es decir, los palestinos serían en el lugar de David, ¿cierto?, y Goliat sería el caso de Israel, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que establecer, marcar esa diferencia de poder, marcar esa diferencia entre el colono y el colonizado, ¿no? Porque no están dos fuerzas equivalentes enfrentándose. Y, por supuesto, es muy lamentable que así ocurra, pero al pueblo palestino no le ha quedado otra alternativa, dado que Israel no responde a la presión internacional, dado que a pesar de que viola la presión internacional, etc., no le ha quedado otra alternativa más que resistir mínimamente, ya sea a través de levantamientos populares o ya sea a partir del lanzamiento de misiles. Rodrigo, y en ese contexto, en el contexto internacional que tú mencionabas, ¿cuánto ha cambiado la situación ahora a partir de, por ejemplo, el cambio de presidente en Estados Unidos, la llegada de Joe Biden? ¿Sabemos lo relevante que es el rol de Estados Unidos para poder avanzar en este tema? Sí, mira, es absolutamente relevante, pero yo diría que el cambio de administración es al mismo tiempo irrelevante desde el punto de vista palestino, ¿no? Noten ustedes que en el último período de la administración Obama, y uno podría decir la administración Obama es la administración una de las más progresistas que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas. Bueno, la administración Obama en los últimos meses de su administración aprobó 38 billones de dólares para Israel en concepto de armas, ¿no? Y el dinero que la administración Obama le pasó a Israel es muy superior que lo que la administración Trump le ha pasado a Israel hasta el cambio de mando de Joe Biden, ¿no? Biden ha manifestado que va a mantener intacta, por así decirlo, las políticas israelíes sobre la región. Lo más probable es que aparezca un discurso más o menos edulcorado, digamos, diciendo bueno, que lamentable todo esto que está sucediendo, pero Estados Unidos va a seguir insistiendo en que jamás es un grupo terrorista, y eso a mí me parece que políticamente es un error, porque jamás fue legitimado como una fuerza electoral en Palestina, y en el momento en que el año 2006 fue legitimado como fuerza electoral en Palestina, ¿cierto? Israel, la comunidad europea y Estados Unidos le dieron la espalda a las elecciones palestinas y a la voluntad del pueblo palestino para que jamás de alguna manera tuviera un cierto lugar en la administración del aparato político palestino, ¿no? Y eso me parece que es un error porque eso impide la interlocución internacional, ¿no? Sí, dificulta los avances por los carriles políticos y diplomáticos también para resolver el tema. Claro, pero los carriles diplomáticos de alguna u otra manera no están dispuestos para jamás. Jamás, lo que se produce aquí es una situación en que, digamos, las fuerzas seculares del FATA, que de alguna manera domina la autoridad nacional palestina conjuntamente con jamás, pero las del FATA aparecen como las únicas interlocutoras frente al escenario internacional, y en cambio jamás le ha sido vedada esa interlocución internacional porque ha sido declarada como una organización terrorista, ¿no? El único pecado que ha hecho jamás, y esto lo estoy diciendo sin adscribir, ¿no? Ni tú ni yo adscribiríamos a la ideología de jamás. Solamente estoy señalando que jamás en muchas oportunidades cuando Israel en el año 2009, el año 2014 y en esta oportunidad ha asediado con bombardeos en la zona de Gaza, jamás se ha limitado a defender el derecho internacional. Por ejemplo, a defender la legitimidad de las tres millas marítimas que le corresponden a los palestinos de Gaza, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar más fríamente y más políticamente lo que sucede ahí, sobre todo considerando que este no es un conflicto religioso o étnico, sino que es un conflicto colonial, donde hay una diferencia jerárquica, hay una diferencia de poder sustantiva. Bien, Rodrigo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, muchas gracias. Chau, chau.